Música Ella le gusta el blan blan, le fascina el bling bling, se da su blon blon y con la copa de blue te setea, le cae al VIP te setea Ella le gusta el blan blan, le fascina el bling bling, se da su blan blan y con la copa de blue te setea, le cae al VIP te setea Ella tiene flow, tremendo rankeo, tu la ves pasar con su mejuleo, ella tiene flow, tremendo rankeo, ella le gusta el blan blan bling 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 Ella tiene flow, que me torranqueo, y la ves pasar, acostume a un leo, ella tiene flow, que me torranqueo, ella le gusta el blam 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 bling 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 A ella le gusta el blam 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 bling bling, en la repulera donde se mete fuego, ok, cuando quiere llevarse, siempre viene donde mi, se sabe, pero con un piquete canterí Será que yo le gusto porque soy un gato, aparentemente se le encanta, cuando las hallas por el aire se le va a dorar, se salta, le vacila, verme en los videos, mientras me callen, me veo más, que no me ensude, se me gusta, ruido que te gusta en mi gato, canto con un par de chapacos, el balón, el link de la disco me rampea, lo que es con los chapos, la prenda y la pan, vamos por la noche, te ha perdido el blam 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 bling, se da su blam blam, y con la copa de blue de S.T.A., me cae el VIP de S.T.A. A ella le gusta el blam blam, le fascina el bling bling, Se da su blam blam, y con la copa de blue de S.T.A., le cae el VIP de S.T.A. A ella le gusta el blam blam, le fascina el bling bling, se da su blam blam y con la copa de blue de S.T.A., le cae el VIP de S.T.A. A ella le gusta el blam blam, le fascina el bling bling, se da su blam blam y con la copa de blue de S.T.A., le cae el VIP de S.T.A. Vicente, 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 Vicente Gracias.